Encerrado en un cuerpo equivocado Con mil chacas en las manos Luchando por vivir Entró del huracán que le atropella Que la asfixia y que la atrapa Que tanto le hizo sufrir Lo importante era al fin Su manera de sentir La esperanza le jugó malas pasadas Devolviéndola en revancha Lo afecto que entregaba Y aún el huracán le atormentaba Esos sueños que anhelaba Sentir como una flor Donde no existe Condena Si se trata de Él o ella El viento va Peinándote Sé que es posible Que esconda su amor Bajo un rincón Sin dejar saber Si por un beso Pones la vida Que importa tu sexo Si pones el amor Si pones el alma En cada gesto de amor Que le dabas Como una flor Sientes dolor Al deshojarle El corazón Sientes la espina Que rompe tu llanto Si por un beso Pones la vida Que importa tu sexo Si pones el alma Si pones el alma Y hoy que vuelves La mirada a tu pasado Y quizás emocionado Te preguntas el por qué Valió la pena Acaso tanto esfuerzo Soportando tempestades Por sentir como una flor Donde no existe Condena Si se trata De lo ella Y comprendes Que la vida está devuelta Y sonríes con más fuerza Contemplando esta vez Que en vez de un huracán Ya solo hay prisa Peinarte no se fija Si se trata de Yahweh Y ahora no existe Condena Y al final Valió la pena El viento va Peinándote Sé que es posible Que esconda Que esconda su amor Bajo un rincón Sin dejarse ver Si por un beso Pones la vida Que importa tu sexo Si pones el corazón Si pones el alma En cada gesto de amor Que le dabas Como una flor Sientes dolor Al te sugerle El corazón Sientes la espina Que rompe tu llanto Si por un beso Si por un beso Pones la vida Que importa tu sexo Si pones el alma En cada gesto de amor Que le dabas Que le dabas Como una flor Con una flor De la poetry Con una Teddy Gracias.